hola bienvenidos a mi canal para hacer nuestras quesadillas vamos a necesitar como un kilo de masa aproximadamente o cuatro tazas de maseca hidratada una torteadora queso para derretir y birria que te haya quedado un recalentado lo primero que vamos a hacer es tomar una bolita de masa la vamos a tortear a que se haga como un tipo sopito y lo vamos a poner ahí para hacer la tortilla como mi torteadora está un poco chueca yo le doy vuelta ahora sí aquí le voy a poner un poco de queso no le pongas mucho porque se te puede romper la quesadilla y le voy a poner carne de la birria que me quedó la cantidad es al gusto pero también te recomiendo que no mucha para que no se te vaya a romper vamos a cerrarla de manera que parezca un taco y con la ayuda de nuestro dedo vamos a presionar así para que parezca una empanada ya que está bien cerrada vamos a poner a calentar aceite que sea bastantito para poder freír a que se cozan ahí nuestras quesadillas para saber que el aceite está caliente yo le pongo un pedacito de tortilla cuando flota y se ve así de esta manera es que ya está caliente para poder agregar lo que voy a freír lo voy a retirar y ahora sí voy a agregar mi quesadilla con cuidado de que no me vaya a quemar y no se me vaya a romper miren se me rompió un poquito por eso les decía que no le pongan mucho pero ahorita cuando se cosa se va a sellar ahí le voy a poner un poco de aceite así la voy a dejar que se fría o se cocine bien por ese lado y después le vamos a dar vuelta después de unos minutos miren ya agarro un colorcito doradito ya la volteé y si pueden ver si se rompió un poquito más vamos a esperar a que se cocine bien la masa por ese lado y la vamos a retirar para mí ya está si ven esto es el queso que se le salió con una ayuda de una toallita de papel y un plato ahí las voy a ir poniendo para que se estile un poco la grasa y vamos a agregar la siguiente quesadilla de igual manera ahí la vamos a dejar a que se dore por un lado y vamos a hacer las demás vamos a hacer otra tú escoges el tamaño como la quieras hacer más chica o más grande esta la voy a hacer un poquito más pequeña también si quieres agregarle cilantro y cebolla se lo puedes agregar ahí o poner ahí le vamos a poner la carne yo a unas le voy a poner cilantro y cebolla y a otras no ahora sí vamos a cerrar igual como en forma de taco y con la ayuda de nuestro dedo vamos a ir sellando así para que parezca una empanada para mí esta ya está la voy a retirar del fuego de igual manera la voy a dejar que se estile un poquito y voy a seguir agregando las demás hasta terminar y pues si pueden ver aquí ya tengo mis quesadillas tengo aquí esta que ya la abrí con un cuchillito para que vean como está dentro le puse cebolla y cilantro también y ahorita le voy a agregar un poco más es opcional si lo quieres poner tú o no se lo vas a poner le voy a poner un poco de salsa y unos rabanitos y unos rabanitos esto para nada es una comida saludable es un antojito nada más pero miren se ve delicioso y estas las puedes poner así les puedes poner salsa primero y después cebolla y cilantro ponerle cebolla salsa y cilantro como tú quieras agregarle los condimentos o los las cosas con las que te las vas a comer y pues bueno así es como terminaría mi vídeo de quesadillas de birria o para un recalentado para utilizar un recalentado nuevamente miren se ve deliciosa es muy fácil de hacer son rápidas y pues si te gusta el vídeo suscríbete a mi canal regálame un me gusta y nos vemos aquí para la próxima